Hay horas malas y peores, pero siempre largas y malas Hay horas ciegas y blancas, siempre que me faltas Hay noches que son días, y más que días lágrimas Que no se acaban, que se odian, siempre que me faltas No intentes imaginar lo que te quiero Porque me ofendes cuando piensas que solo te quiero Y no es eso, quererte es mucho, mucho más que eso Solo te puedo decir, que se me escapa la razón Tener que imaginar un fin, que no sea Estar contigo, como puedo concebir Que no me abroches un botón, que no me marches de carmin Que no pueda vivir contigo Hay techos que muestran tu cara Paredes que cuelgan tu nombre Armarios que encierran olores Siempre que te marchas Hay lunas que he visto contigo Ventanas que no enseñan nada Almohadas que son mi castigo Siempre que te marchas No intentes imaginar lo que te quiero Porque me ofendes cuando piensas que solo te quiero Y no es eso, quererte es mucho, mucho más que eso Solo te puedo decir, que se me escapa la razón Tener que imaginar un fin, que no sea Estar contigo, como puedo concebir Que no me abroches un botón Que no me manches de carmin Que no pueda vivir contigo Solo te puedo decir, que se me escapa la razón Tener que imaginar un fin, que no sea Estar contigo, como puedo concebir Que no me abroches un botón Que no me manches de carmin Que no pueda vivir contigo Y no me abroches un botón ¡Suscríbete al canal!